Jerga es el nombre que recibe una variedad lingüística del habla diferente de la lengua estándar y a veces incomprensible para los hablantes de esta, usada con frecuencia por distintos grupos sociales con intenciones de ocultar el verdadero significado de sus palabras, a su conveniencia y necesidad. En primer lugar tenemos que decir que las jergas como tales es un fenómeno lingüístico y que este va a hacer uso en ciertos grupos sociales y esos grupos sociales puede ser que incluso utilicen con mucha especificación un tipo de lenguaje con características muy, solo un grupo social determinado, los carpinteros, algunos profesionales. En términos generales los nicaragüenses nos comunicamos haciendo uso de anglicismos, arabismos y palabras provenientes del náhuatl. Por ejemplo tenemos las palabras chantly que quiere decir casa, Oye brother, voy a mi chantly, entonces ahí estamos hablando en tres idiomas. Oye brother, en inglés, voy a mi chantly, entonces estoy en náhuatl y voy a en español. Somos una lengua trilingüe en esta expresión. Entonces tenemos palabras como umpa, como tuani, que vienen del náhuatl y que se utilizan con toda frecuencia, sin ningún distingo dentro del habla nicaragüense. Tenemos también el árabe mismo, que tiene palabras tan simpáticas como hoy, voy a jamar, que quiere decir voy a comer mi jamas, mi comida, esto viene del árabe. O la palabra fulano, un fulano, la palabra fulano en su etimología viene del árabe. Los mismos palabras que comienzan con expresiones como alha, alcantarilla, alcanfor, estas palabras vienen del árabe. Si la jerga perdura en el tiempo y se generaliza, termina integrándose al dialecto regional, perdiendo su denominación de jerga. En el caso del anglicismo, por ejemplo, la palabra brother es la más frecuente. Mi brother es esta en inglés, y lo decimos con total naturalidad y nadie se preocupa en saber que esta palabra viene del inglés. Tenemos palabras de los alemanes, de los distintos momentos de migraciones alemanas en Nicaragua, como la palabra tuco. Un tuco de, es un trocito, un pedazo, entonces eso viene del alemán einstuck. Estuck es un pedazo, entonces estuck se pasó y se convirtió en tuco, y usamos tuco con toda naturalidad. Nadie ni se preocupa de dónde viene la palabra. También tenemos palabras de las lenguas indígenas, por ejemplo, la palabra huracán. Es poco conocido, pero ahora lo damos a conocer. La palabra huracán es una palabra de las lenguas indígenas del Caribe, y significa gran tormenta de agua. O la palabra almuc, que significa abuela, mi almuc, mi abuela, mamá almuc, mi abuelita. Entonces esto viene del mezquito. Nosotros tenemos palabras, cacamuc, por ejemplo, que es iguana, con toda, aquí una cacamuca, dicen así, es una iguana. La necesidad de comunicación de cada grupo social tiene sus características muy propias, y las circunstancias en las que se desenvuelven da lugar a la información de un vocabulario particular o especializado. Sí hay beneficio en el sentido de que ese mismo grupo social solamente ellos lo utilizan, y solamente ellos se pueden comprender, pero no lo veía yo como un ataque o como que distorsionan a la lengua, porque no todo puede llegar a ser un fenómeno o una palabra determinada que se utiliza en la jerga pasa a ser como ya, de uso general. Puede ser y no puede ser, eso va a depender de los usos lingüísticos en que estos grupos se desempeñen. Finalmente, podemos decir que las jergas enriquecen nuestra lengua. El habla nicaragüense es una habla extraordinaria, abundante, muy multifacética, se alimenta de muchas vertientes, y sí la jerga alimenta el habla nicaragüense, y no solo la jerga en sí misma como habla, sino también los gestos de los nicaragüenses. El habla se complementa con los gestos de tal manera que aprender español es, podríamos distinguir entre aprender español es una cosa y aprender nicaragüense, y con su jerga es otra cosa, es como que hablásemos dos y demás. Pues quienes se encargan de hacer todo ese uso somos nosotros los usuarios. Así tenemos, por ejemplo, el ejemplo de la lengua popular. Quienes imponemos el uso de la lengua popular somos nosotros los usuarios. Así que todos los fenómenos lingüísticos vienen a enriquecer a la lengua como tal. Para VozTV, Jacqueline Celedón.